Maldito Vito, Pumaya, San Conio Guillamito, dime de qué se trata, lo que haga falta Vine desde Gamonal hasta La Bata Ratas internacionales como la Coca Y hablamos más idiomas que el Papa El mundo es mi casa y es lo que pasa Cuando se junta lo mejor de cada plaza El de la burgalleta, corre que te caza Te come la pocheta, miel y mostaza Peleo con la vida por la raza Mi padre en el cielo, mis alas Con mi familia de otra mamá En mi salsa, mientras salga el sol por la mañana Con mi equipo está escrito Pobrecito, si quieres con Maldito Viene con los grandes y parecen pequeñitos De siempre primo me maten que parten micros No me busques en las luces Vivo en la sombra porque eso me seduce Saco de lo amargo lo más dulce Y escupo toda la mierda que guardo que aquí se pudre Y yo estrictly, cuatro en un riki Chiquete tú mi holy holy Y mire Mike, me el de plastic bro Va, lo hago como yo quiero No coma eso que te mola, de trola Raperos de Youtube, chupando la cola Acabados como videoclubes Son mosquitos en mi luna, chao Hasta luego lúteo Me siento funky con hoes, comiendo fruta Ellas son alimentos pa' mi bomba Dame tu amor que me lo funda En mis lyrics, I gotta hit it, I gotta hit it I gotta, si vas a hablar de estos antes Tú la boca, lávate Si me pides la bola, tú mejor desmárcate Estráñale, que quiero que le primo Manito, broba, chico Rameo desde que era un jodido mico Con el salacius y fumato Te cato cuando ya te escucho medio rato Pero prefiero que tú no conozcas la agudeza de mi olfato Te doy más datos Santiago mozzarella Más fresco que un refrigerator I gotta flavor A punto alto como skyscraper La BH de mi lito El agua chupiva pa' rato Yo camino despacito pa' escucharme to' el discazo No todo tiene precio Tengo hermanas, tengo hermanos Añoro viejos tiempos Auguro grandes a unos ante el caso Somos caso aparte sale todo Planes ambiciosos El mundo es del peruano Si lo tengo a mano va pa'l bolso Yo no soy tan soso, socio Tengo pura esencia Esto siempre va de dentro a fuera Pumal ya lo resuelve de la mejor manera Los trucos de antes para sus trapas nuevas El caldo de la abuela Tamales y chuletas Sentado aquí en la orilla con la caña de pescar Estrujando la perilla Yo sé que van a picar Yo sé que voy a comer Ya mañana se verá Solo dame de fumar Estoy chilling que lo que Un fuera de serie No me tomo tan en serio Ya todo esto Está lleno de musteros Sospechos de to' el mundo Solo cosecho de mi hueto Calladito to' lo tuyo Y yo tal andeleño Ando con estilo tranquilito Con el Puma, con el Santi, con el Vito Coño, ¿tú quieres joder con Guillemito? I don't give a fuck with all my people, Marito Tengo manchado el nombre como Mario Conde Sé buscarme la vida, soy un hombre Siempre por las sombras porque no necesito tu cumbre De donde vengo la sangre cubre Será mejor que te acostumbres Low low, coge los billetes por debajo El mantel Guárdalos en un cajón Y echa a correr Esos chivatos no van a probar mi pastel Quien parte reparte Y yo me quedo en mi parte Por mi y por mi madre Mi estilo es Dame un cheque en blanco Te atraco el banco Si no tengo billetes te los mango Yo quiero ser bueno Lo he estado intentando Pero el diablo está tentando Atentando contra mi y mis probas Que os jodan Yo siempre estoy de moda Como la droga K-R-N hijoputa Rock and roll Hola 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 Gracias por ver el video.